¡Hola! Soy Karubere, bienvenidos a un episodio más de la serie Hardcore y vamos a ir al Nether a poner nuestra protección. Sí señor, en este episodio vamos a ir al Nether a poner la protección y nada más. A ver, llevámonos esto que lo necesitamos, me llevo el mechero por si me apagan el portal, me pongo esta chiva por acá, este también debería de ir aquí. A ver, ¿cómo? Esto me lo pongo acá, esto me lo pongo a Kushai, yo creo que ya con eso. Vamos a hacernos una puerta, no tengo una, aquí tengo tablones de abeto. Estos no son los que tengo en el piso, ¿verdad? ¿O sí? Porque podría terminar mi piso. Bien, vamos a poner aquí. Aquí vamos a meter esto. ¿Qué iba a ser? Ay, chispas, lo olvidé. Espera, una puerta, una puerta, una puerta. Dos puertas yo creo. Sí, serán dos. Dos. ¿Por qué dos? Porque me gusta que haya dos puertas, yo digo, una de un lado y una del otro. Ah, no, pero el otro lado me lleva al vacío, no debería de haber una puerta ahí. Ah, mala idea. Bueno, entonces vamos a ir, pero, 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 primero quiero multiplicar a las vacas porque me urgen. Ah, no puedo entrar. Salir, no puedo salir. Primero quiero multiplicar a las vacas porque me urge, pero me urge, me urge, me urge, me urge tener mis libros. Quiero estar bien encantadita para estar así súper pilas en el nether y poder combatir. Si no, la risa que voy a dar, creo que estos aún les faltan, no estoy segura. Voy a intentar. Sí, le faltaba. Ay, 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 ay. Bueno, esto lo voy a poner aquí mientras tanto. Qué locura, ¿no? La locura del amor se cura con amor. Vamos a ver si podemos multiplicar a nuestras vacas, las que ya tenemos ahí. Los cerdos, yo digo que por lo pronto no es necesario. No es necesario. Uy, frena. Me voy de largo. Yo digo, hola, borriguitos. Ustedes tampoco son necesarios. ¿Todavía son chiquitas? Ay. Y como aún son chiquitas, ¿no querrán tener otras chiquitas? Ah, sí, sí quieren, sí quieren. Bien, bien, bien. A ver, allá atrás. Todos, todos, por favor. Todos, todos, todos. Bien, bien. Ya hay más vacas. Se escaparán. Bien. ¿Cómo que ya hay más vacas? Solo hay dos chiquitas. Ah, no, dos más allá. Una más. Dos más allá. Perfecto. Ya tenemos más vaquitas. Luego vengo a acabar con la especie. Bueno, no voy a acabar con la especie porque en realidad voy a dejar dos para que se sigan reproduciendo y así. Nada más voy a controlar la especie. Qué chafo soy. No hay justificación para las cosas crueles que yo hago. Cierrate. Bien, bien, bien. A ver, ¿a dónde iba? ¿Qué iba yo a hacer? Ya me iba a ir al nether, ¿verdad? Yo creo que dejo el trigo aquí. Solo me hace espacio. Y voy a dejar la cama para no tener tentación y qué tal que si exploto. Mejor no. Mejor no me la llevo. Ahí que se quede. ¿Tenemos flechas? No, no tengo flechas. ¿Y para qué tengo mi superarquito si no tengo flechas? Sube. A ver. Flechas. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Sí hay. Aquí hay ocho flechas. Por lo menos ocho flechas. Este me sirve para hacer más. Perdón. Lo siento mucho. Vámonos. ¿Sabes qué? Aunque sea con empuje, sería bueno tenerlo por acaso de que... Por aquello de que me salga un gasto, estas cosas. A ver. Ya ni modo. A ver qué pasa. Seis. Cuatro. Cinco. Seis es el más alto que puedo alcanzar. Pues pondríamos seis entonces. Igual es poder uno. Poder uno no es empuje. Híjole, poder uno. ¿Para qué sirve el poder uno? Sirve para algo. A mí todo lo encantado me sirve. A mí me fascina. No tengo problema con eso, pero he escuchado que los del nivel uno no son la gran cosa. Pero supongo que es mucho mejor que estar con el... Con el... Normal. O sea, sin nada. Epa, epa, ¿dónde estoy? Uy, tranquila, tranquila. Lava, lava. Fuera de la lava. Perfecto. Cubramos todo nuevamente. Oh, lo hice mal. Me dejé menos espacio. No importa. Esto va a quedar súper chiquito, pero... Pero por lo pronto... Uy, quedé más abajo. Quedé más abajo. Uy, uy, uy. No quiero escucharlo. No quiero que... Tengo miedo. ¡Tenga miedo! Tengo mucho miedo. Ahorita le damos una buena espiada a todo. Mientras tanto, tengo miedo. Esto no debería de ir aquí. ¡Ya me dio! ¡Uy! Ahí no, ahí no. Vamos, vamos, vamos. Tengo nervios. Muchos nervios. Muchos nervios. Vamos, vamos, vamos. Ya me vio. Ah, es que está de este lado. Bien. Ay, creí que me había apagado el portal. Bien, perfecto. Vamos mejor, vamos mejor. Vamos a sustituir todo, 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 todo. De ser posible, claro. No más abajo, no más abajo, Keru. Discúlpenme si estoy calladísima. Discúlpenme, ustedes me entienden, ¿verdad? Bien, soñé que había llegado a una fortaleza, justo a la fortaleza, directo. Entonces, tal vez tengo sueños premonitorios y vamos a ver qué pasa. Vamos a poner un poco de antorchas donde las tengo. Ahí está. Aquí adentro también para que se vea más bonito. Y creo que de este lado vamos a poner la puerta. Yo creo. Vamos a dejar esto como tipo subida. A ver, pongamos más por acá. Ay, tengo miedo de que estén por ahí. Bien, bien, bien. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí todo va bien. Muy bien. La puerta va a estar aquí. Y, epa, tranquila, tranquila. Ay, perdónenme si no estoy así como muy... Pero es que, compréndanme, por favor. Estoy en hardcore y puedo morir. Cándome de muerte. Adentro. Bien. Me gustaría cambiar también el piso. Pero ya vimos que abajo está como tenebroso, ¿no? Como peligroso. Vamos a intentar. Vamos a intentar. Vamos a dejar oprimido ship todo el tiempo. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a hacer esto más resistente. Por en caso de que me disparen por otro lado. No vaya a ser la de malas. Y, boom, me vaya para abajo. No vaya a ser la de malas. A ver, quito todo esto. Perfecto. Ay, ese sonido del portal como me pone de nervios. Pero bueno, en fin. En fin, en fin. En fin. Bien, 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 bien. Voy muy bien. Ese no lo puedo quitar porque ahí tengo la puerta. Vamos a ver si puedo quitar esto, esto, esto. Esto. ¿Cómo podría llegar hasta el otro lado? ¿Cómo? ¿Cómo puedo poner del otro lado? A ver, por aquí. Ahí está. ¡No! Me fui a casa. No, 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 no. No quería irme a casa. A ver. Una más, una más. Esto es lo que quiero. Que haya un tope. Que no me vaya hacia abajo. Eso es lo que yo quiero. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Métete, 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 métete. Ahí estás. Perfecto. Bueno, ya tenemos ahí uno. ¿Eso vino o qué? No veo. ¡Ay! Híjole, esto no me está latiendo mucho. A ver. ¿Qué hay aquí? Y tú. Entonces, no, 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 no. Fuera, fuera, fuera. Es por aquí. ¡Ay, no, no! No la avientes. Es por aquí. Ahí está. Creo que ya con eso no me puedo ir hacia la lava. Creo yo, creo. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué se puede hacer aquí? Ay, ya estoy nerviosa. Bien. Me hacen falta ventanas para ver qué más hay por allá. ¡Ay, ay, ay! ¡Lag! No, por favor, no me hagas esto. ¿Dónde está el gas? Ay, aquí está todo muy oscuro. No inventes, estoy... ¿Quién sabe en dónde? Y si ponemos la... Los cerdos no atacan aquí, ¿verdad? Díganme que no. Que solo si los atacas. Oh, me chocan las actualizaciones con cosas nuevas. Necesitamos una fortaleza. Necesito brillo. No veo bien. El brillo está, o sea, súper brillante y no veo. No, 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 no. Esto está muy loco. Lo siento si les lastimo sus ojitos. Vamos a cerrar porque no quiero que me caigan por aquí. Vamos a ver. Tomemos este cuarzo porque me gusta. Nadie se atreviese, por favor. Nadie se atreviese. Mujer trabajando. ¡Ah, estoy súper nerviosa! Estoy súper nerviosa. Hola, Pigman. ¿No sabes si hay una fortaleza por aquí? Oh, mucho champiñón. Arena de almas. ¡Ey, ey, ey! Me da lag, me da lag. ¿Puedo llevar esto? Mmm, cavernas. Aquí más vale quedarse muy juntito a lo que quieres picar para que no se te atraviese un cerdo y te... Pero tampoco es tan bueno. ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? ¡Ay, no, no! Bien, el cuarzo me da mucha experiencia. Eso está sensacional. Sensacional. ¡Ay, bien! ¿Qué me parece? Fine, fine, fine. Very good, very good, very good. Bien, vamos a marcar aquí que es por donde yo tengo que subir. Para no perderme. Ni siquiera me fijé dónde está el portal. Bien, ahí está el portal. Ya lo están chuleando los cerdos. Ah, necesito glowstone, claro. Claro que sí. Vamos a ver qué hay por acá. Exploremos. Ay, ponte aquí. Oh, llamadas. O mensajes. ¡Ay, explore con mucho cuidado! Bien, por aquí no es. ¿Pero hay fortaleza? ¡No me digan que hay fortaleza! A ver, visión, opciones, video, visión normal, pinga de mono. Queremos lejos. Lejos. ¡Muéstrame! ¡Tengo una fortaleza! ¡Mis sueños se hacen realidad! No lo puedo creer, no lo puedo creer. ¡Mis sueños se hacen realidad! ¿En serio? ¡En serio! ¡Hay que soñar muy fuerte, gente! ¡Muy, muy fuerte! Y con convicción. Speak metal. ¡Wow! Estoy soñada, alucinada, fascinada. ¡Ay, no te... ¡Oh, te estoy ganando! Pero, o sea, o sea... Soy una sangrona ya, tranquila. Tranquila. Es bueno alegrarse, pero no hay que ser pesados. A ver, arenita. Gracias. Cuarcito. Escucho mucha lava, así que es mejor estar atenta. Y alejada un poco, creo yo. Por favor, que no haya lava detrás del cuarzo. Por favor, que no haya lava. ¡Sí! ¡Veinte de experiencia! Por favor, que no se me atreviese nadie. Ah, ya veo dónde está la lava. Bien. A ti sí te puedo llevar. A ti sí te puedo llevar. A ti sí te puedo llevar. A ti también. Creo que a ti también. Escucho un chicle. Esos no me agradan. Bueno, me ponen así como de nervio. A ver, a ver. Tú, tú. ¿Aquí puedo? Sí. Bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Súper bien. No voy a ir por ahí. No, no, no. No, señor. No. Tenemos treinta y dos de cuarzo. No es nada. Necesito glowstone. Quiero glowstone para mis cultivos. Bien, entonces voy a poner esto aquí. 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 Ahí, no puedo. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Bien, bien, bien. Bien, bien. Genial y sensacional. ¿Seguiré inspeccionando o me voy? Ya estoy muy intrépida. Ya estoy aquí. Yo creo que hay que seguir. Hay que seguir. No, ni siquiera he visto el tiempo. ¿Cómo soy? Me chocó. Me chocó. Me chocó, pero me chocó. Vamos a poner aquí otra antorchita. No te acerques, cerdo. Es tentador ir hacia allá. Es tentador. Pero no. No. No, señor. No, señor. Vamos a ir por allá. Sí, yo digo. Yo digo. Vamos, vamos. Sube, sube. Tú ahí. Oh, un champiñón. ¿Por qué no? Ya estamos aquí. Miren cuánta arena de almas. Wow. Está genial. Un montonazo. Montonazo. Vamos a encontrar las chivitas estas que se cultivan aquí. Las verruguitas. Y vamos a poder encantar. Encantar. Esperen. No he marcado aquí. Estoy loca. Ay, con una era suficiente. Con una. Aquí también ponemos otra. No, pero ahí no se ve. Bien. Se pega uno a esto. Bueno, es normal escuchar lava aquí, ¿no? Porque pues estamos aquí. Aquí siempre va a haber lava. Glowstone. Sí. Voy a tomar esto. No se me atraviesen. Gracias. Esperen, esperen. No he iluminado, ¿no? He iluminado. Si no, ya no voy a saber por dónde. Hay un gas. Olvídate. ¿Dónde? ¿Dónde? Hola, cerdo. ¿Has visto a un gas? Mi vida es quemó un gas. Vamos a llevarnos esto. No te atravieses solamente, ¿eh? Es lo único que te pido. Que te suplico. No quiero problemas contigo. Ay, me encanta el sonido de la experiencia. Mira, 23 de experiencia. My God. ¿Por qué no te pone contento y feliz, eh? ¿A poco no? ¿A poco no? A mí sí. A mí sí que sí. A ver, vamos a ir por aquí. Creo que me voy a perder. Mejor debería regresar a casa. Y ver qué puedo hacer con el cuarzo que acabo de obtener. Ah, pero es que yo quiero glowstone, ¿verdad? Yo quiero glowstone. O sea, ¿sólo subí? Ay, ay. Hay mucho cuarzo aquí. No ven nada, ¿verdad? Soy una ingrata. Ingrata. Vamos a comer algo ingrata. Si no, te nos mueres. Te nos mueres. Entonces, interesante, interesante el Nether en Hardcore. No me da tanto miedo. Bueno, sí, sí un poco, pero no tanto. Me da lag. Eso es lo que me da. Voy a cambiar otra vez la visión a normal. Al fin que ya echamos un vistazo allá que hay. Entonces, pues, 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 yo digo que está bien. Bien, vamos a ver, vamos a ver. No hay más nada. No, nada, nada, nada. Uy. Se me van a acabar mis antorchas. No queremos eso. No queremos eso, pana. Ay, 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 ay. No, hombre, esto está genial. Ahora sí me tengo que súper encantar para poder luchar contra los blazes y todo eso. Necesito encontrar verrugas para hacer pociones. Sí, claro, necesito hacer un montonazo de cosas, pero ya veo que voy más allá que para acá. Y eso, eso está genial. Eso está genial para mí. Me está encantando esta serie. Me está fascinando. Me estoy volviendo adicta al hardcore. No, no. Ay, ay, ay. Me escuchó. Dice, aquí solo yo puedo llorar, así que cállese. Pero estoy llorando, estoy sufriendo, nada más. Que te calles. Está bien. Aquí tú mandas. Bien. Mira, 25 de experiencia. Solo en un ratillo. En un ratillo amarillo. Déjame poner otra antorcha. Bien. Ay, se me acabó el pico. ¿Tengo otro? Nope. ¿Qué es esto? Pico de piedra. Debe servir, ¿no? Sí. Sí sirve. Bien, debería de hacerme uno. Pero no tengo hierro aquí. Ya es momento de regresar a casa, creo yo. Ya es tiempo. Llevamos suficiente de todo. O de lo que se pudo. ¡Wow! Más. No quieren que me vaya a mi casa. Pero ya me tengo que ir. Ya, 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 ya. Esto es todo. Y me voy. Ni modo. No llevaré glowstone de regreso. Volveré. Tengo que volver. Oh, se me acabó. Ni modo. Vamos a darle a este. A este. Es que me los dé en bloque porque tengo el toque de seda. ¿Ven? Ahí está. Vámonos, vámonos, vámonos. 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 ¿Y por dónde? No lo sé. Solo vámonos. Me da miedo. Creo que yo venía por aquí, ¿no? Bien. Mi casa es por acá. Con permiso. Mi casita es por acá. Salta. 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 Hola, señor cerdo. Me encantó venir al Nether. Me fascinó. Me fascinó. Fue una experiencia buena. Ay, ay. Espera. Tranquila. Ahí está. Toma. ¡Tarán! Vámonos. A casa. Ay, sentí que me iba, pero no, miren, fue bueno. Fue bueno lo que hicimos. No, hombre, estoy súper pro. ¡Ja! Y pro en serio, no de esos pro que agarran todo del inventario. No, señor, sino de los pro que lo hacen por sí solos. ¡Ja, ja, ja! Por sí solos, por sí mismos. Vaya pro que soy. ¡Ja, ja, ja! Hola, he regresado. ¿Ya crecieron? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a matar. Vaquitas. No, yo me despido. Dejamos este episodio aquí. Espero que les haya gustado. Los quiero mucho, muchotote. Cuídense, por favor. Ah, miren, según yo, según yo, si meto el cuarzo aquí, cuando yo saque de aquí mi hojita de cuarzo, me va a dar la experiencia como si lo hubiera picado, según yo. Déjenme ver. No, ¿verdad? O sea, no, nada. No, no de experiencia. Hay que picarlo. Qué mal. Bueno, ni modo. Yo me despido. Esperen, 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 esperen. Dejen quitarme esto. Ahora sí. Me despido. Los quiero mucho, muchotote. Cuídense, por favor. Nos vemos. Adiós, adiós, adiós. Sí.